Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! ¡Qué bendición es poder levantarnos una vez más tomados de la mano de Dios para estudiar su palabra! Te saluda Miguel Páez, te doy la bienvenida a Mi Vida en Tus Manos. Hoy 7 de agosto, quiero hablarte de adentro hacia afuera. Nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3.18 En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empieza en nosotros una transformación que nos conforma a su semejanza. Pero, ¿cómo cambiamos realmente? Después de todo, si esta metamorfosis es sobrenatural, entonces no es algo que podamos realizar por nuestra cuenta. Se trata de lo que Jesús hace de nosotros. Romanos 12.2 enseña que esto sucede por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por tanto, la clave para la transformación es cambiar qué y cómo pensamos. Pero comprendamos que lo que Jesús cambia no es simplemente nuestras opiniones o nuestro sistema de creencias. En ocasiones suponemos que de eso es lo que se trata la religión. De cambiar el nombre de la deidad, el sacrificio y algunos de los rituales y que no hay nada más que hacer. Sin embargo, hay más cosas que Dios quiere orar en nosotros. Desea revolucionarnos de adentro hacia afuera. Es más, la palabra que Pablo utiliza para renovación viene de la raíz anacaino, que significa hacer algo nuevo o ser transformados a una nueva clase de vida. Por tanto, sabemos que cuando Jesús transforma nuestras mentes, esto significa que incluso cambia el modo en que procesamos información. Así que permitamos que lo haga y unámonos ahora en el proceso permaneciendo cada día en su palabra. Dile en esta mañana en oración, Señor Jesús, transfórmame a tu imagen desde adentro hacia afuera, de modo que puedas recibir la gloria. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. Amén. Amén.